Volvieron los chicos de la primaria y de segundo ciclo, ya están todos allí presenciales, con los cuidados, los protocolos y demás. Volverían los chicos de secundaria, han vuelto a los adultos a sus actividades normales, laborales, en representaciones públicas, sobre todo se ha notado la afluencia del personal de representaciones públicas, varias municipalidades, gobierno y demás. Y esto nos hace pensar en enfermedades respiratorias. Exacto. ¿Qué pasa con la presencialidad? Es todo un hecho. ¿Se agravan las enfermedades respiratorias? ¿Qué cuidados hay que tener? Vamos a hablarlo con Alejandro Chirino, médico neumonólogo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, lo decía Coco, presencialidad en las escuelas, en las representaciones públicas. Bueno, entramos en contacto, ¿no? De nuevo. ¿Esto agrava las enfermedades respiratorias? Bueno, típicamente sí, las enfermedades respiratorias, sobre todo las virales, se transmiten mucho más cuando estamos en contacto estrecho con personas. Eso ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que, bueno, antes de la pandemia, los refríos no eran muy tenidos en cuenta o no le dábamos demasiada importancia, digamos. Claro. Hoy un simple refrío es, por ahí, sospecha o signo de COVID. Claro. Las enfermedades respiratorias, sobre todo las virales, siempre se han transmitido y han tenido un pico estacional, sobre todo en el invierno, pero han tenido que ver con la cercanía entre las personas, con la falta de distanciamiento, los ambientes cerrados, que eso sea sobre todo en invierno, en donde no ventilábamos y estábamos todos en un mismo ambiente con el aire mucho tiempo. Entonces, eso que antes ocurría que, bueno, los chicos van a la escuela y vivían resfriados o con bronquitis o con patologías respiratorias de la vía aérea superior, que en general son 95% virales, eso no traía demasiado perjuicio en la salud pública, digamos. Pero hoy, realmente a mí lo que más me preocupa no es que puedan empezar a aparecer estas infecciones, llamémosle, banales o históricas que hemos tenido. A mí lo que realmente me preocupa es la variante delta, que es muy posible que empiece a circular fuertemente entre nosotros. Y ahí creo que lo que hay que tener hincapié es que sabemos que este virus, que se transmite por forma aérea, lo más importante es mantener, en el caso de las escuelas, de las instituciones o de las reparticiones públicas, como vos decías, es mantener una adecuada y frecuente ventilación del ambiente, mantener todo lo posible la distancia entre las personas y el uso de barbijo dentro de los ambientes. El barbijo, digo, se impuso como esta máscara que nos protege, obviamente, del coronavirus. Pero me da la sensación de que ha sido muy efectivo también el uso del barbijo, al popularizarse, para frenar un poco tanta enfermedad respiratoria. Sí, sí, hemos visto nosotros, obviamente, en el periodo que estuvimos en aislamiento y con el uso de estas medidas, una disminución de todo tipo de infecciones respiratorias que veíamos muy frecuentes. Por ejemplo, pacientes con patología crónica, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o los asmáticos, que se han exacerbado menos durante el periodo de aislamiento y de mantenimiento de estas medidas. Yo creo que lo importante es que esto no ha terminado y nos ha dejado esa enseñanza. Decir, bueno, tenemos que tomar estas medidas porque tenemos que continuar viviendo y tenemos que continuar protegiéndonos a la vez. Entonces, mantener muy en alto estas medidas personales, el barbijo mientras uno está dentro de los ambientes, sobre todo, la ventilación de los espacios, eso va a hacer que la transmisibilidad baje todo lo más posible. Sí, pienso pos-pandemia, porque si estás diciendo que el barbijo ayuda a no enfermarnos tanto, a disminuir ciertas enfermedades respiratorias, ya sé que es incómodo y que todos queremos sacarlo, y cuando uno se lo saca, qué felicidad. Pero en realidad, digo, es una medida tan grande de prevención de tantas enfermedades. Que muchos dijeron, llegó para quedarse. Ya lo llevó para quedarse, tal vez, digo, no es lo cómodo, sabemos que nadie es amigo del barbijo, pero, ¿no? Pienso cuando esto cabe. Sí, yo ojalá que haya un final pronto de esta pandemia. La verdad que yo no soy tan optimista en ese sentido. Me parece que tenemos mucho tiempo todavía por delante de problemas, sobre todo porque en el mundo hay muy poca cantidad de gente vacunada y eso lleva a que el virus se reproduzca muchísimo en ciertas poblaciones y genere variantes, como ocurrió con la India y la aparición de la variante Delta. Así que no soy tan optimista en ese sentido y creo que justamente por eso estas medidas, ventilación, distanciamiento, aún dentro de los espacios cerrados, podemos estar todos apiñados o podemos estar manteniendo una cierta distancia. Y el uso del barbijo, creo que sí, que son medidas fundamentales. Cuando vos decís que no sos tan optimista, me imagino que tendrás también colegas con quienes a menudo charlas del tema que siguen esa línea, ¿no? ¿De qué hablan exactamente? No, nosotros, la preocupación mayor, más allá de las enfermedades respiratorias banales, entre comillas, que son las virosis habituales, lo que nos preocupa es el COVID, indudablemente. O sea, nos preocupa mucho, es más, desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria hemos emitido una alerta sobre la variante Delta, porque si bien nosotros estamos viendo ahora una bajada de casos, una aparente tranquilidad, eso es muy posible que no dure mucho tiempo y en las próximas semanas veamos un incremento de los casos debido a esta variante. La variante Delta, ustedes imagínense que entró en todos los continentes y donde entró se diseminó ampliamente. Y la otra cuestión que alertamos a la población y a las autoridades es a la vacunación extensiva. O sea, la única medida realmente efectiva es lograr una vacunación completa con dos dosis de la mayor cantidad de gente posible. Mientras más rápido lo hagamos, bueno, vamos a tener un impacto menor de esta variante y de la pandemia. Así que eso es realmente lo que más nos preocupa. ¿Pega a una cierta edad, digamos, así vos decís, se disemina rápido, es dañina, va, busca? ¿Busca a alguien en particular? No, no busca a alguien en particular, pero obviamente que las personas, sobre todo mayores de 60 años y con enfermedades comórbidas, son más, como siempre fue con el COVID, son más proclives a desarrollar complicaciones severas y muerte. Lo que sabemos de las vacunas es que al tener dos dosis disminuye muchísimo la posibilidad de infectarse por la variante Delta. Y aún si te infectás, el tiempo de replicación del virus es más bajo y la transmisibilidad del virus es más baja y las complicaciones son mucho menores. Es decir que acá la estrategia es vacuna, 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 vacuna. Y con una dosis, que en muchos casos todavía estamos con una dosis. ¿Estamos como muy propensos, estamos declives a poder, si llega, si nos toca el virus, contagiarnos fuerte o hay una barrera, aunque tengas una sola dosis? Siempre es mejor que no tener, pero no ocurre lo mismo que con las variantes anteriores. Con la cepa de manados o las anteriores, una sola dosis tenía una bastante buena protección. Pero eso con la variante Delta no se ha demostrado. Las personas que tienen una sola dosis están expuestas a sufrir una enfermedad potencialmente grave y solamente completar el esquema es lo que te devuelve, digamos, te devuelve la inmunidad que antes tenía una sola dosis para el resto de las variantes. Es decir, con Delta una dosis no alcanza. ¿Qué pasa con los chicos y esta variante puntualmente, que es más contagiosa? ¿También a ellos los perjudica más? Porque las otras fueron un poquito más tranquilas con la parte de ellos. Sí, es cierto, es cierto. Como se transmite mucho, empiezan a aparecer, ustedes imagínense, que es una cuestión de probabilidad estadística. Mientras más número de personas se contagian, bueno, hay más posibilidades de que aparezcan algunos casos graves, aún en personas jóvenes o en niños. Entonces, sí, el problema es este, que tiene una alta transmisibilidad de esta variante. Su estrategia de ganar la pelea es poder diseminarse mucho más rápido. ¿Pero se sigue viendo menos en niños, por ejemplo? O sea, a pesar de todo. Se mantiene esa proporción, pero, por ejemplo, en lugares donde, en la mayoría de los países donde la vacunación en niños no es tan extensa, hay, justamente, ola de delta en personas muy jóvenes. Claro. Me cuento la producción que llega a nuestro WhatsApp. Muchos mensajes llegan y el común denominador es la preocupación por la gran cantidad de alumnos, sea en los chicos o sea en los CENs, donde van adultos, por aula, y donde no se cumplen estrictamente los protocolos. ¿Debería haber un nuevo llamado, una alerta de nuevo muy potente para esos sectores? Sí, es como les dije recién, me parece que la clave va a ser volver con mucho hincapié en la ventilación de los ambientes, la separación dentro del aula lo más posible y el uso del barbijo permanentemente dentro del aula. Y también hay que, esto es dinámico, es decir, habrá que ver qué ocurre con la curva de contagios y la curva epidemiológica y en algún momento, bueno, tal vez haya que tomar otras medidas, pero digamos que tenemos que convivir y aprender a convivir con la pandemia porque va a estar entre nosotros, como les dije yo, lamentablemente va a seguir estando. Entonces, bueno, tenemos que tomar estas medidas y ir evaluando, me parece a mí, cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero fundamental en las escuelas, ventilación, separación lo más posible, uso del barbijo todo el tiempo dentro del aula. Cuando atravesamos el 2020, veíamos el panorama, el paisaje, las postales de otros países y veíamos a Japón y se decía, bueno, que el japonés tenía por costumbre, desde antes de la pandemia, usar el barbijo para andar por la calle, para estar habitando lugares comunes. ¿Crees que será eso ya una costumbre definitiva para nosotros? Que es difícil, difícil, la verdad que es difícil porque también el barbijo tiene sus... Nosotros hemos tenido algunas críticas sobre esta estrategia, ¿no? El barbijo realmente tendría que ser un barbijo quirúrgico, bien colocado, y que se deseche frecuentemente. No sé si es lo mismo, no está medido eso, no está estudiado, si es lo mismo una tela que uno se pone varios días seguidos, se la deja todo el día. Pero creo que en el contexto en el que estamos podría ser una barrera más... Esto es como la teoría de parar la pandemia pensando en el queso suizo, que tiene como varias capas con diferentes orificios en diferentes lugares. Entonces vos vas poniendo filtros, ninguno es perfecto, pero todos los filtros sumados hacen que se detenga la propagación. Pero el filtro clave es la vacuna. Sin eso estamos perdidos, la verdad que esa es la realidad. Y una persona que se enferma de una enfermedad respiratoria, de estas banales que vos decías, ¿no? ¿Está más propenso, digamos, pasando esa enfermedad, ¿puede la variante Delta atacar, digamos, una persona que se enferma de algo respiratorio? ¿Puede caer? No sabemos. Algunos datos sugieren que tal vez exista alguna activación inmunológica cruzada y que el tener defensas contra algunos virus respiratorios también proteja contra el coronavirus. No sabemos si podremos estar más proclives a contagiarnos Delta después de una infección respiratoria de otro tipo. Pero son todas cosas, tú imagínense que la ciencia va aprendiendo, extrayendo datos, estamos en pleno estudio de este fenómeno que ha empezado hace no más de un año y medio. Entonces, bueno, hasta ahora creo que hemos avanzado muchísimo porque el conocimiento que se ha logrado, y insisto en poder desarrollar vacunas muy efectivas en un año y medio del inicio de una pandemia, la verdad que para mí es un triunfo de la ciencia mundial y que tenemos que llevar, me parece, la tranquilidad de que este es el camino y mientras más tendamos a generalizar, universalizar esta barrera de protección tan eficaz, es la forma en que vamos a salir, no hay otra. Ale, la última de mi parte, has puesto mucho énfasis en la vacuna como la gran solución, más allá de todo lo otro que también hay que tener en cuenta, el distanciamiento, el origen y demás. Me sigue asombrando que, colegas tuyos, digo, profesionales de la medicina, no necesariamente en la misma especialidad, pero médicos al fin, dicen, la pandemia está acá, yo la vacuna por ahora no. Y lo están diciendo médicos. ¿Qué les decís a esa gente? Es muy dañino, es muy dañino ese mensaje, hay que ir en contra totalmente de esto. Ustedes imagínense, en un aula donde estén todos los chicos vacunados con dos dosis de una buena vacuna, la posibilidad de que ocurra una diseminación de casos y que ocurra en casos graves es muy baja. Es decir, esa es la mejor forma, es sin duda la mejor estrategia. Inclusive también, que no quería dejar de mencionar, porque me consultan mucho sobre esto, nosotros tenemos mucha gente que está vacunada con una dosis de Sputnik y falta la segunda, y nosotros los alentamos a que completen el esquema, ya sea con la vacuna de Moderna o con la de AstraZeneca que se está ofreciendo. No hay mejor cosa que estar vacunado con dos dosis hoy, en este momento en el que estamos. Así que, y eso que vos me comentás a mí me genera mucha bronca, porque desde la medicina nosotros tenemos que transmitir un mensaje totalmente a favor de la vacunación, la vacunación junto con el agua potable, quizás han sido las cosas que más bien han salvado en la humanidad a lo largo de la historia. O sea, no hay forma de dar otro mensaje. O sea, el mensaje es súper positivo en ese sentido. Hay que vacunar extensivamente con dos dosis a la mayor cantidad de población, en todo el mundo. Sí, sí, sí. Tenemos que nosotros cumplir los protocolos y también quienes están encargados de hacerlos cumplir, que lo hagan. Porque le decimos a la gente que nos están llegando muchísimos mensajes contándonos de que no se cumplen los protocolos en las escuelas. Claro. Mucho papá, mucha mamá preocupada. Podríamos encargarnos producción, esto lo digo para poder hacer una nota en los próximos días. Pero también, digo, para ser justos, estamos apuntando a la escuela porque es el mensaje que nos llega ahora por WhatsApp. Pero en realidad, en muchos otros lugares no se están cumpliendo protocolos. No, total, Coco, totalmente a eso iba. Fiestas, lugares de economía. Lugares públicos. Total, no, pero por eso lo digo, ahí va. Ni el distanciamiento social, ni el aforo marcado. Sí, 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 ahí va. Digo, quienes tienen que hacer que esos protocolos se cumplan, que lo hagan. Porque así como estamos muy liberados, también tienen que haber controles. Que la liberación vaya de la mano de los controles, porque si no, cualquier cosa. Digo, así como no se cumplen las escuelas, y nos están llegando muchísimos mensajes diciéndonos en las aulas, los chicos están pegaditos, no hay control, no se sacan el barbijo, nadie lo regula. También pasan a lugares públicos. Y otra cosa, atravieso cuando salgo de este trabajo y me voy a mi casa, me voy a otro lugar, muchas paradas de colectivos donde están los estudiantes que estuvieron con protocolos dentro de la escuela, pero a la salida, en las paradas de colectivos y demás... Coco, y arriba de los colectivos, Secretaría de Transporte, digo, arriba de los colectivos, vos mirás, a la hora que mires, ya a las 20 personas paradas, pues quedó en un pasado total. Hay que decir estas cosas porque pasa. Es la realidad que tenemos en la calle. No tapar lo que hablábamos recién, el sol con una mano. Hay como un relajo, ¿viste? Hay como un relajo. El colectivo explota, o sea, es la realidad. Quería agregar un comentario con respecto a lo que vos estás comentando, que los chicos en el aula van a estar, digamos, cuidados y se va a hacer cumplir. Es decir, tengamos en cuenta que si no están en el aula, ¿dónde están los chicos? ¿Están con otros amigos en la calle? Sí, o van al club, o se van al barrio. O sea, en realidad, no es que por ir a la escuela se van a contagiar más. La verdad que yo no pienso eso. Me parece que... Los mismos también, digamos, los mismos papás... Todo el mundo está haciendo, se junta con gente, se junta a tomar algo. Es decir, ¿por qué pensar que por ir a la escuela va a ocurrir algo peor de lo que está pasando fuera de la escuela? En realidad es un lugar donde se puede controlar. Claro. Pero por eso, Ale, los festejos de cumpleaños, gente que está festejando y sube los videos. Digo, a mí no me causa gracia ver 50 personas bailando. A mí no me causa gracia, no me parece bien. Lo mismo los papás que invitan a la casa a dormir a siete chicos. Claro, la pijamada. La pijamada. O sea, también como le damos el aval a los papás que nos están escribiendo diciéndoles gracias por contarnos que no se cumplen los protocolos en diferentes escuelas, también son los mismos papás que después cortas adentro, hacen cualquier cosa. Obviamente. Ser responsables, volvemos a lo mismo. Seguiremos cuidándonos. Vector, gracias. Por favor. Gracias, Ale. Muchas gracias.